Vamos a tomar contacto con Javier Mozo porque en colegiales hubo robos en dos casas y ahora se sabe que la entregadora era la hija del matrimonio. Javier, contanos más detalles. Rolando, Sole, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, estamos en colegiales a dos cuadras de Avenida Cabildo, cercano a un hotel familiar. Este hotel familiar que fue producto del allanamiento donde encontraron a tres de los ladrones de mucha monta. Con un grave prontuario, esos tres, el cuarto lo encuentran en Donato Álvarez al 100. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay una chica entregadora de 19 años que dice que en el domicilio de Palpa al 2400 y en Zabala al 2300 podían ir a robar que les iban a abrir prácticamente las puertas. Se le iba a decir ella de qué manera robaron, qué era lo que había y además qué era lo que había en el interior de esos dos domicilios. Por eso que el robo o los robos fueron muy importantes. Robo en efectivo, plata, dinero en efectivo, dólares, joyas, oro, plata, perlas, documentación. En uno de los dos inmuebles, sí. ¿Entregó a sus propios padres? ¿Batió cómo entrar a sus casas? ¿Eso hizo la hija? Una chica de 19 años con problemas de adicciones. Ese es el corolario de todo esto. Una chica de 19 años con problemas de adicciones que se contacta con cuatro delincuentes de gravísimos prontuarios, incluso uno de ellos con un homicidio en sus hombros y a través de esas, de las cámaras de seguridad, ya sea de los dos inmuebles que roban y de las cámaras de seguridad de la zona de acá de colegiales, logran detectar a tres que estaban aquí en el lugar. Ahora, detenete un poquito antes de seguir, Javi. Hotel familiar, sí, Robo. Y decí, fíjate cómo es el mundo de la droga que lleva a que una piba de 19 años, de buena familia, de la zona de Belgrano, colegiales, termine vinculada a cuatro ampones. Y les entregue la casa... Sí, sin duda. ...para, anda a saber qué, para quedarse con una parte de ese botín que anda a saber si le iban a dar. De hecho, claramente, de hecho, en el segundo robo hay nueve días de diferencia entre el primero y el segundo. En el primer robo incluso le pegan hasta el padre. El padre sale a acompañar a su hija a la calle y cuando empieza a volverse hacia el edificio es detenido por estos cuatro delincuentes que lo llevan al interior del inmueble y en el interior del inmueble le roban absolutamente todo. Peor, pero ni siquiera que esperó a que esté la casa vacía, que se lleve lo material. No, expuso al padre a que por ahí termine de... ¿Y ella estaba presente durante los robos? No, ella no está presente. Está presente en el segundo y a eso iba. En el segundo, ella ingresa al domicilio, que es el domicilio de la madre, cuando ingresa con comida y ingresa además, se ven en las cámaras de seguridad, con los cuatro delincuentes. Entonces, cuando salen, la casa completamente desvalijada, no había nadie en la casa, en la casa de su madre, cuando salen, salen con todos los bolsos llenos, con todos los elementos que uno se pueda encontrar. Incluso salen con una caja de seguridad amurada en la pared de un placard en una de las habitaciones de la casa de su madre. Fíjense ustedes con la facilidad que actuaron, que cuando llega la madre se encuentra con toda la casa desvalijada. Bueno, las investigaciones, días después, lleva a que tres de los delincuentes estaban aquí. Tres de esos delincuentes estaban en este hotel familiar, allanan la habitación equivocada. Claro, uno de los delincuentes es apresado y dice, yo vivía en la habitación número dos. Pero el delincuente no vivía en la habitación número dos. ¿Quién vivía en la habitación número dos? El encargado del hotel. Le allanan la habitación al encargado del hotel. Le sacan todas las pertenencias. El hotel, el encargado del hotel, a su vez encargado de edificio, entonces tiene dos trabajos y tenía dinero ahorrado. Le incautan el dinero ahorrado al encargado del hotel y de un edificio de acá de la zona de colegiales, le llevan dos celulares y en el domicilio de Donato Álvarez al 100, que es donde detienen al último delincuente de los cuatro, ahí encuentran más pertenencias. Hasta el momento no se sabe dónde están las joyas. Reiteramos, se llevaron mucho oro, llevaron mucha plata, llevaron perlas, llevaron dinero en efectivo, en pesos y en dólares, y muchos electrodomésticos, ropa, bebidas, un montón, pero sí, los cuatro delincuentes con la chica hasta el momento están detenidos. O sea que la chica también está presa, aunque seguramente va a tener una pena mayor por encubrimiento y después va a tener que arreglársela con los padres. Sin duda, sin duda, que no quepa duda. Aparte por encubrimiento y por haber suministrado los datos de que vayan a robar a tal lugar, que se van a encontrar con tal cosa, vayan a robar a tal lugar, que se van a encontrar con tal otro. O sea, en una casa vivía la madre y en otra el padre, que deduzco que estaban separados, y los hizo robar a los dos. Exacto, exacto. Y le roba, los desvalija a los dos. Los desvalija por completo a las dos. Las dos viviendas donde vivía el padre en la calle Palpa y donde vivía la madre en la calle Zavala son completamente desvalijadas. Para otro.